Como empresa responsable y comprometida con el medio ambiente, Tigo Nicaragua cuenta con una política ambiental, cuyo compromiso radica en disminuir el impacto ambiental de su actividad y crear un entorno sostenible, para lo que impulsa diversas prácticas de gestión ambiental, donde se involucran clientes, colaboradores, proveedores y comunidad. El compromiso ambiental de Tigo Nicaragua se refleja a través del cumplimiento de objetivos prioritarios para crear un impacto positivo en las comunidades donde se operan. Los objetivos incluyen la reducción del consumo de energía, el incremento del uso de energía proveniente de fuentes renovables, la reducción de la huella de carbono de la operación, el incremento del reciclaje de equipos móviles y el cumplimiento de los estándares de medición de emisiones electromagnéticas. Bajo estos objetivos, Tigo Nicaragua ejecuta acciones y buenas prácticas con el fin de afrontar los retos medioambientales, dentro de los que se destacan la eficiencia energética al modernizar la red y al hacer uso de la energía renovable, reducción de emisiones a través del mantenimiento de generadores de respaldo, programa GoEco para el reciclaje de celulares con clientes y reciclaje de papel en tiendas y oficinas, ecofacturas para clientes de Tigo Hogar, gestión de residuos como la gestión de desechos electrónicos de oficinas y baterías de radiobases. Es así como gracias a la ejecución de estas acciones y buenas prácticas, la compañía está dando cumplimiento a su compromiso con el país y a la vez ha logrado ser reconocida con el Certificado de Sistema de Gestión Ambiental de ANOR que está basado con la norma internacional ISO 14001. Dicho certificado acredita a Tigo Nicaragua como una empresa que cumple con los requisitos que establece la norma ISO 14001 al implementar un sistema de gestión ambiental que ayuda a prevenir los impactos ambientales utilizando los medios necesarios para evitarlos, reducirlos o controlarlos, pero siempre en equilibrio con la racionalidad socioeconómica, apostando por la mejora continua. Guiados por su propósito de construir autopistas digitales que conecten a las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades, en Tigo Nicaragua impulsan su política ambiental con una visión integradora al adoptar diferentes prácticas sostenibles dentro de la compañía, como a través de sus aliados realizando esfuerzos que impactan a toda su cadena de valor en el país.